Hola que tal, hoy en este día vamos a sacar un molde para chaleco de bebé de la talla número 0 Vamos a empezar con dos rectángulos con las medidas de 34 centímetros de ancho por 36 centímetros de alto Así vamos a tomar los dos rectángulos para dar inicio con el chaleco de la talla 0 Teniendo ya nuestros rectángulos, este es un papel llamado Crab, aquí así lo conocemos en el país de México Papel Crab, con este vamos a dar inicio para sacar nuestro molde En cuanto nos quede ya perfecto el molde, de ahí lo vamos a pasar ya a un cartoncillo Para que tenga mayor durabilidad nuestro molde Bueno, tenemos ya el papel, el rectángulo de 34 por 36 Vamos a doblarlo a la mitad y comencemos a dibujar lo que va a ser nuestro chaleco Para avanzar yo ya marqué lo que va a ser el molde del chaleco Solo voy a ir dando las medidas como lo vamos a ir sacando Para empezar, donde tenemos el doblez de nuestro rectángulo Vamos a bajarnos 3 centímetros y medio 3 centímetros y medio Y ahí marcamos Igual del doblez Hacia el lado izquierdo Marcamos 6 centímetros Teniendo nuestras dos marcas Vamos a dibujarle el semicírculo Dando una forma como si fuera lo del lado del cuello Teniendo esta parte Ahora Vamos Vamos a bajar de este extremo 2 centímetros 2 centímetros Donde hayamos marcado De la punta De aquí de donde está dibujado ya el cuello Vamos a marcar una línea Que nos den 9 centímetros 9 centímetros Hasta donde marcamos El puntito Que hemos bajado los 2 centímetros Para que el hombro tenga una caída Teniendo ya esta línea Ahora Vamos a tomar La medida para sacar la sisa de la manga 17 centímetros y medio Y de aquí al final Tiene que dar 18 centímetros y medio Hacemos lo mismo Tomamos nuestra marca 17 centímetros y medio Y lo mismo nos va a dar 18 centímetros y medio Sumando las dos porciones Nos da una totalidad de 36 centímetros Esa es la base De nuestro molde Para este chaleco Marcamos una línea Donde hemos puesto nuestras marcas Y ahí Es donde sacaremos La sisa De nuestra manga Ahí donde terminaron Nuestros 9 centímetros Vamos a bajar en línea Y aquí le vamos a dar Una curva Y aquí sacamos ya El trazo De la manga Después En la parte inferior En la parte de abajo Vamos A tomar 16 centímetros Del doblez Hacia Este extremo 16 centímetros Donde ya este nuestra marca Ahora Con la punta De la sisa De la manga Ahí vamos a tomar Una línea Recta Y entonces Así quedaría El trazo De nuestro molde Del chaleco Para bebé Esta sería La espalda Esta sería La espalda Del chaleco Vamos a recortar Lo que hemos marcado Y tenemos La espalda Hemos recortado Y este es El molde Del chaleco Talla 0 Desdoblamos Y este es Ya el El trazo De la espalda Este es el molde Y aquí le vamos a marcar Espalda Vamos a empezar Ahora con Los frentes Del chaleco Para esto Tomamos el otro Rectángulo Hacemos lo mismo Lo doblamos Por la mitad Recordando que Lo largo es En vertical Y lo más corto Es En Horizontal Este lado Es más corto Tiene 34 centímetros Y este lado Tiene 36 centímetros Entonces Lo más largo Va a quedar En vertical Doblamos Y tenemos Nuestro molde De la espalda Para guiarnos Con las mismas formas Vamos a Tomar las mismas líneas Vamos a marcarlo Y ahí donde Donde nos da El trazo Ahí tenemos Ahora Para el frente Vamos a tomar De aquí Donde está La marca Donde Termina el cuello Aquí vamos a Sacar 5 centímetros Hacia abajo 1 1 2 3 4 5 Centímetros 1 2 3 5 centímetros 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 Y aquí tomamos Una línea Y donde habíamos marcado Nuestros 5 centímetros Hacia abajo Vamos a hacer lo mismo A dibujarle Un círculo Una curva Para nuestro cuello Pero ahora De lado Del frente Nuestro frente Viene un poco Más chico Porque Este hombro Va a tener Una caída Viene Más arriba La espalda Y va a dar vuelta Desdoblamos Y donde tenemos Nuestro doblez Vamos a tomar Un centímetro Hacia Dentro Igual En la parte De Aquí abajo Un centímetro Esto es para Poder pegar Nuestro cierre Y que no Reduzca Recortamos Y este sería Nuestro frente Ahora para sacar El cuello Vamos a tomar Un pedazo De papel Y lo que vamos a hacer Es un rectángulo En mi caso Voy a tomar La medida Uniendo Los hombros Y sacando Una medida Con una cinta Métrica Toda la circunferencia Y eso es Lo que vamos a Tener De largo De nuestro molde En mi caso Son Treinta y seis Centímetros Y yo le voy a dar De ancho Diez centímetros Diez centímetros Y ahí saco Y ahí saco El trazo Del cuello Para este Molde Molde El cuello El cuello El cuello va a tener Un doblez Y de esta manera Tenemos el molde Para este chaleco De bebé Talla cero Espalda Frentes Y el cuello De la cinta El cuello El cuello El cuello De la cinta Y el cuello El cuello De la cinta